Música Hey baby, vamos a bailar bajo el sol Hey baby, felices vamos perdiendo el control Watching you down, la calle vuela Hey can you feel love, puedes sentir mi amor La vida espera, when you're around boy Como una vela, you're burning me Ven conmigo, deseo un sol Baila conmigo, get down on the ground Let's do it, and the rhythm of the amor Baila conmigo, lindo, let's get on and on Let me see Llelele, hey, give it to me Llelele, hey, got me seen Llelele, hey, give it to me Llelele, hey, got me seen ¡Dame, dame, dame! ¡Dame, dame, dame! ¡Dame, dame, dame! ¡Dame, dame, dame! Vamos a bailar bajo el sol ¡Dame, dame, dame! ¡Dame, dame, dame! Can you feel love, puedes sentir mi amor La vida es vela, when you're around boy Como una vela, you burnin' me Ven conmigo, les quiero mi flor Bailá conmigo, get down all day long Let's do it in the rhythm del amor Bailá conmigo, lindo, les quiero redor Got me saying, give it to me Got me saying ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!